aquella al fondo es la famosa calle famosa de 20 noviembre les digo famosa porque en esa calle cuando eeuu después de la guerra solicitó brazos mucha gente salió de aquí de san luis y de muchos estados de la república por eso se les dice braceros porque eran brazos los que necesitaban después de la guerra en eeuu y allí en esa calle se puso la banda del estado a tocar las golondrinas a toda la gente que partió en el tren hacia eeuu entre ellas mi abuelo don luis espinoza aquel yo he visto una placa que dice mariano jiménez jardín plaza y también está ahí muy poquito se ve la cabeza de una estatua ya el señor benestiano carranza que también estaba en esta calle nada más que más tarde ya se llama carranza pero ya se ve es un hotel guadalajara donde alberto aguilera valedés un señor que murió un 28 de agosto se llamaba jongabriel artísticamente pues ahí se hospedó cuando venía a cantar al nuevo mundo ya está una calle hasta otra y este que parece que les faltó la escuela nada más hicieron el foro de la escuela lo dejaron abandonado este es un edificio donde llámelo arriba siempre hay camionetas abandonadas nuevas nuevas pero abandonadas y crear en nadie de funcionarios que sube este arriba las he visto desde aquí abajo allá se ve la plaza de mariachi ahí hay un busto de un señor llamado blas escondría que vivía en la calle de álvaro bregón aquí en sonidos y mister botas cuando les dan los recorridos les platica mucho mucho más historia todo este lugar se llamaba la lagunita y curiosamente cuando estuvo el visitador llamado jose de galves y galvado que era su apellido completo aquí venían y tiraban aquí tiraban los cadáveres en tiempos de ese señor los cadáveres que podían que ponían en la picota en la orca de la plaza de armas que está allá a cuatro cuadras aquí se ve el fondo es el jardín marión escobedo que hasta ahorita creo no ha venido a visitar el presidente municipal en activo creo yo porque ya se está cayendo un monumento que está ahí bueno mister botas les saluda conozcan san luis caminen es lo que les recomiendo a los funcionarios conocer donde están para poder componer la ciudad saludos 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 saludos